Bienvenidos a Spiritualis Luna, el lugar donde exploramos las profundidades del alma y la esencia espiritual. En este episodio especial, nos sumergiremos en la fascinante historia de San Cipriano de Cartago, un hombre cuya vida y legado continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo. Desde sus humildes comienzos hasta su valiente martirio por la fe cristiana, descubriremos los aspectos más destacados de su viaje espiritual y la relevancia de sus enseñanzas en la actualidad. Prepárate para ser llevado en un viaje de reflexión, inspiración y descubrimiento espiritual mientras exploramos la vida de San Cipriano en Spiritualis Luna. Acompáñanos. San Cipriano, también conocido como Cipriano de Cartago o Cipriano el Mago, nació alrededor del año 200 d.C. en una familia pagana en la ciudad de Cartago, en la provincia romana de África, que hoy forma parte de Túnez. Inicialmente, Cipriano se dedicó al estudio de la retórica y la filosofía, convirtiéndose en un destacado orador y jurista. A una edad temprana, Cipriano desarrolló un interés por la magia y el ocultismo, buscando conocimientos en artes místicas y secretas. Según la tradición, llegó a ser un poderoso hechicero y practicante de la magia negra, adquiriendo renombre como Cipriano el Mago. Sin embargo, la vida de Cipriano tomó un giro radical cuando, a través de una serie de experiencias y encuentros, se convirtió al cristianismo. Se dice que fue influenciado por la conversión de un presbítero llamado Cecilio y por la lectura de las sagradas escrituras. Después de su conversión, renunció a la magia y se entregó por completo a la fe cristiana. Cipriano fue ordenado sacerdote y posteriormente fue nombrado obispo de Cartago, convirtiéndose en un líder influyente en la iglesia primitiva. Durante su episcopado, enfrentó numerosos desafíos, incluidas persecuciones contra los cristianos por parte de las autoridades romanas. Uno de los episodios más famosos asociados con San Cipriano es su martirio. En el año 258 después de Cristo, durante la persecución del emperador Valeriano, Cipriano fue arrestado y llevado ante el procónsul Galerio Máximo. Se le dio la oportunidad de renunciar a su fe cristiana y adorar a los dioses paganos, pero él se negó rotundamente. Como resultado, fue condenado a muerte y decapitado el 14 de septiembre del mismo año. Cosas misteriosas, fascinantes y ocultas relacionadas con San Cipriano. Lugares sagrados asociados. Existen lugares sagrados asociados con San Cipriano en todo el mundo, incluyendo iglesias, capillas y santuarios donde se le rinde culto. Los lugares sagrados asociados con San Cipriano se encuentran dispersos por todo el mundo, especialmente en las regiones donde la influencia del cristianismo ha sido significativa. La asociación de San Cipriano con la magia y el ocultismo se deriva principalmente de las leyendas y tradiciones populares que rodean su figura. Aquí hay algunas razones por las que se le atribuyen conocimientos de magia. Su pasado como mago. Antes de su conversión al cristianismo, se dice que San Cipriano practicaba la magia y el ocultismo. Según las historias populares, llegó a ser conocido como Cipriano el mago debido a su habilidad en las artes místicas y secretas. Este pasado como mago contribuye a la percepción de San Cipriano como una figura enigmática y dotada de conocimientos ocultos, leyendas y mitos. A lo largo de los siglos, se han tejido numerosas leyendas y mitos en torno a San Cipriano y sus supuestos poderes mágicos. Estas historias populares han contribuido a alimentar la percepción de que poseía un conocimiento profundo de la magia y el ocultismo. Grimorios y libros atribuidos a él. Se han atribuido varios Grimorios y libros de magia a San Cipriano, como el Grimorio de San Cipriano y el Libro de San Cipriano. Estos textos contienen supuestos conjuros, rituales y fórmulas mágicas que se dice que fueron recopilados o escritos por el propio San Cipriano. Aunque su autoría real es incierta y es probable que hayan sido creados mucho después de su muerte, contribuyen a la asociación de San Cipriano con la magia y el ocultismo. Culto popular y folclore. En muchas culturas y regiones, San Cipriano es venerado como un santo poderoso que puede interceder en asuntos relacionados con la salud, el amor y la protección contra el mal. Se le atribuyen milagros y se practican rituales especiales en su honor, a menudo combinando elementos cristianos con creencias locales y tradiciones folclóricas que incluyen prácticas mágicas y rituales ocultos. La leyenda del pacto con el diablo. Existen leyendas que afirman que San Cipriano hizo un pacto con el diablo antes de convertirse al cristianismo, adquiriendo así conocimientos ocultos y poderes sobrenaturales. Misteriosos objetos de poder. Según algunas tradiciones, San Cipriano poseía objetos de poder, como talismanes o amuletos, que le conferían protección contra fuerzas malignas. Curación milagrosa. Se le atribuyen numerosos milagros de curación durante su vida y después de su muerte, lo que lo convierte en un santo especialmente invocado para la sanación. Poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Algunas leyendas sugieren que San Cipriano tenía el poder de controlar las fuerzas de la naturaleza, como el clima y los elementos. Conversión de almas perdidas. Se dice que San Cipriano tenía el don de convertir a personas perdidas en el camino hacia la fe cristiana, incluso aquellos que estaban profundamente involucrados en prácticas ocultas. Protección contra maleficios. Es considerado como un poderoso protector contra maleficios, hechizos y maldiciones, según la tradición popular. Guardián de tesoros ocultos. Se le atribuye la custodia de tesoros ocultos que se encuentran enterrados en lugares secretos y protegidos por fuerzas sobrenaturales. Experiencias de posesión demoníaca. Algunas personas afirman haber experimentado episodios de posesión demoníaca que fueron liberados mediante la intercesión de San Cipriano. A lo largo de la historia, han surgido diversas sectas y cultos dedicados a San Cipriano, especialmente en las regiones donde su veneración es más arraigada. Estas sectas y cultos a menudo practican rituales y veneraciones especiales en honor al santo, combinando elementos de la tradición cristiana con creencias y prácticas populares. Aquí hay algunas de las más conocidas. Culto afrobrasileño a San Cipriano. En Brasil, particularmente en las tradiciones afrobrasileñas como la Umbanda y el Candomblé, San Cipriano es reverenciado como una entidad espiritual poderosa. Se le asocia con la protección, la curación y el conocimiento oculto. En estos cultos, se realizan rituales que invocan su presencia y se le ofrece devoción especial. Culto a San Cipriano en Portugal y Galicia. En Portugal y la región de Galicia en España, hay una fuerte tradición de veneración a San Cipriano. Se le considera un santo poderoso que puede ayudar en asuntos de amor, salud y protección contra el mal. Se han desarrollado diversas prácticas y rituales en su honor, incluyendo el uso de amuletos y rezos específicos. Culto a San Cipriano en América Latina. En varios países de América Latina, como México, Colombia y Venezuela, existe una devoción significativa hacia San Cipriano. Se le considera un santo milagroso que puede ayudar en situaciones difíciles y resolver problemas diversos. Se han formado comunidades y grupos de devotos que practican rituales especiales en su honor, a menudo combinando elementos cristianos con creencias locales y tradiciones folclóricas. Sectas esotéricas y ocultistas. Fuera del ámbito religioso tradicional, San Cipriano también es objeto de interés para diversas sectas esotéricas y ocultistas. En estas comunidades, se le venera como un maestro de la magia y el conocimiento oculto. Se han escrito numerosos grimorios y libros de magia que llevan su nombre y se practican rituales para invocar su ayuda en la consecución de deseos y la obtención de poderes mágicos. La figura de San Cipriano, tanto como santo cristiano como mago enigmático, ha dejado un legado significativo en la historia, la religión y la cultura popular. Su dualidad como figura religiosa y figura asociada con el ocultismo ha generado un interés duradero en diversas comunidades, incluidas las órdenes herméticas y los cultos populares. San Cipriano es venerado como un mártir y santo en la iglesia católica y ortodoxa, reconocido por su valentía, fe y liderazgo durante tiempos de persecución. Sin embargo, también es conocido en la tradición popular como un mago poderoso que poseía conocimientos ocultos y practicaba la magia antes de su conversión al cristianismo. Esta dualidad ha generado una serie de interpretaciones y representaciones de San Cipriano en la cultura popular, desde la veneración religiosa hasta la exploración de prácticas mágicas y rituales ocultos. Su figura ha sido objeto de numerosas leyendas, mitos y grimorios, que han contribuido a su enigmática reputación y a su continua relevancia en las tradiciones esotéricas y herméticas. El culto a San Cipriano se ha extendido por todo el mundo, adoptando diversas formas y prácticas según las diferentes culturas y regiones. Su influencia se hace evidente en la veneración popular, las prácticas mágicas y las tradiciones espirituales que lo celebran como un guía, protector y mediador en asuntos relacionados con la salud, el amor y la protección contra el mal. En última instancia, la figura de San Cipriano nos recuerda la complejidad y la interconexión entre la religión, la espiritualidad y el ocultismo en la historia humana, así como la capacidad de una figura histórica para trascender las fronteras entre lo sagrado y lo profano, dejando un legado perdurable que sigue resonando en la actualidad. ¿De qué manera la veneración a San Cipriano en diferentes culturas y regiones, que combina elementos cristianos con prácticas mágicas y rituales ocultos, refleja la complejidad y diversidad de la religión y la espiritualidad en la sociedad? Deja tus comentarios los estaremos leyendo. Esperamos que este video te haya sido útil y te haya servido. Si fue así, comparte este video con tus amigos y familiares, dale un like, suscríbete a nuestro canal para más contenido y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas entregas. Gracias por ver nuestro contenido y apoyarnos. Un saludo a todos. Hasta pronto y felices lunas. Gracias por ver el video.